El camión hidrante Continúa el cuerpo de infantería de la Policía Federal Esparciendo agua Está mojando Y derribando Las ollas populares Que los manifestantes habían instalado En la Plaza del Congreso Apenas habían pasado 10 minutos De que llegaron Sigue avanzando la infantería Ya sobre la calle Hipólito Yrigoyen Con los bombos Con cajones Se están tirando Una persona Es detenida Y siguen avanzando Los camiones hidrantes Camiones hidrantes sobre el móvil de América Echa uno de sus chorros de agua Siguen corriendo Por la calle Hipólito Yrigoyen Llegando Hasta la esquina de Solís Los han prácticamente Disuadido Con el avance de un camión Hidrante Hasta una de las esquinas Ahora se produce una refriega Hay gente que ¿Qué pasó? Una persona detenida Hay una persona que está herida ¿Qué pasó? Lo primero Sí Vení, vení, vení Por acá, vení Mochano ¿Qué pasó? Eh, fíjense lo que pasó Fíjense Nos han reprimido Pero no nos vamos a ir Se van a quedar en la plaza Nos vamos a quedar en la plaza ¿Van a realizarlo ya? ¡Eso es el gobierno del pueblo! ¡Eso es Melo, hijo de mil putas! ¡Eso es el gobierno del pueblo! ¡Hijo de mil putas! ¡Eso es lo que quieren! ¡Eso es lo que quieren! ¡Eso es lo que quieren! ¡No mata de hambre! ¡Hijo de mil putas! ¡La comida a los trabajadores Y nos reprimen así! ¡No se hagan de hambre! ¡Ya se va de esto! ¡Vamos! ¡Eso es la democracia de Mene! Así defiendan los trabajadores Mene Esperándole a los trabajadores Vení Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Matenos! ¡Matenos! Sin total a ustedes no les cuesta nada ¡Loco! ¡Matenos! ¡Matenos! ¡Hasta no llenan! ¡Matenos! ¡Al servicio de la comunidad de Québec! No tienen vergüenza lo que hicieron con la comida, no tienen vergüenza, vas a ver en el mundo entero esto. En el mundo entero, porque son tantos trabajadores como nosotros, vienen a caer a las páginas. ¡Cuidado que me hizo! ¡Qué democracia la tenemos a caer a las manos! ¡Cuál es el gobierno! ¡Aquí señores los quipitos a que se retiren de la lucha de tu madre! ¡Aquí está la comida que iban a comer los jubilados y los ocupados que no tenían para comer! ¡Esta es la comida que iban a comer los jubilados y los ocupados que iban a comer hoy! ¡Ve la ropa! 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 ¡Ve la policía que hizo esto! ¡Esto lo hizo la policía! ¡No para los jubilados que se ocuparon! ¡Nos pegaron, repelieron! ¡Qué democracia tenemos con el gobierno! ¡Qué democracia tenemos con el gobierno! ¡Con todo estos corruptos de la policía! ¡La comida que le falta el todo el puto le hicieron mierda! ¡No estoy de hambre, hijo de puta! Tranquilo, ya está, ya está, tranquilo, tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Agarra el choro y le tiran los pistoles a ustedes mismos, porro! ¡Ve la casa, que te da la cara! ¡Firma, firma, firma! ¡No te silíos! 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 ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Ven ahí a fixed! ¡Por ja, buscite una camisa! ¡O punto deこの56! ¡Vamos a cargarlo aquí! ¡O nos volví! ¡Esto la policía lo hizo! ¡Todas las comidas de los jubilados nos ocuparon! ¡Nos romperon, nos pegaron! ¡Nos desfiguraron, которá! Estamos en democracia, se olvidan que estamos en democracia. Esta democracia es la represión que quiere Menem, con toda esta policía. Con represión, está demostrado acá.